Bueno mi gente de QTV, Carolina Catalino, aquí me encuentro con Mozart Laparra. Acabamos de tener la rueda de prensa de lo que fue el Dominican Fest, el Urban Dominican Fest, que se canceló por dos ocasiones y me parece todavía que a este tiempo, el 2014 señores, todavía se vive el racismo en contra de la música urbana y de los artistas urbanos. Se canceló simplemente porque ellos cantan urbano y se cree que puede ser que hay un problema. Ya después que tenía más de 2.000 tickets vendidos, ¿cómo tú te sientes con eso? Tú sabes que me siento mal y Anthony Río. No, esas son cosas que pasan, no hay mal que por bien no venga, pero fue un lleno total, o sea se vendió todo, el género urbano es una realidad. Y vamos a seguir caminando, la gente va a tener que aceptarlo, obligado. Obligado, y los mejores exponentes del género, todos se unieron para este magno evento y es increíble, se pudo hacer en Roxy. Los mejores contenidos, todos se unieron para este magno新聞, la gente va a tener que aceptarlo, de los mejores componente de gobierno. Los verdes son las que ya encerran, no hay mal como predispos, muy bien, tú sabes que ni a los mejores contenidos, y a los mejores contenidos, reeltos humanos, los mejores contenidos hoy. ¡Vamos a tener que aceptarlo! En donde tuvieron un éxito total Y se esperaba que aquí en Nueva York Que fuese mucho mejor Fue totalmente lo contrario ¿Cómo te sentiste con el apoyo que tuviste allá en Providence? No, fenomenal Ahí nunca había un mandado Eso estaba llenísimo La gente se lo gozó A todo, a todo el que cantó La gente le hicieron su bulla Querían que canten más Pero que eran demasiado O sea, los shows no eran tan largos Pero se hizo su show Un gesto de muy mal gusto Lo que sucedió acá Porque tú, por ejemplo, eres un orgullo Te acabo de ver en otras ruedas de prensa Que tuviste en donde estás apoyando Lo que es la violencia doméstica Estás en contra de la violencia doméstica Y ese tipo de cosas Esas personas que se atrevieron a cancelar este concierto No lo ven No, 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 porque la gente O sea, ese tipo de personas solo resaltan lo malo Resaltan lo malo Y no todo lo que es de barrio es malo Y no todo lo malo viene de barrio, ¿entiendes? ¿Qué te motivó a ti a apoyar esta causa? No, imagínate Lo que pasa es que como yo tengo un arrastre Por mi talento, por mi carrera Tú sabes que eso Los fanáticos Les gusta hacer a veces lo que hace Su artista O su ídolo O lo que sea Entonces yo uso eso Para O sea, para hacerle vela a todos esos jóvenes Que eso está mal Lo del feminicidio No a la violencia doméstica Bueno, Mozart Muchas gracias por haber compartido tu opinión Y definitivamente Estoy segura que tarde o temprano Este evento se va a dar Por lo grande como tiene Que sería El que no le guste Que no se lo coma Y lo dije yo No lo dijo él Ya, ahora Síguenos con más Gracias